¡Nosotros lo vimos en el tarde! ¡Nosotros lo vimos en el tarde! Luego de las declaraciones de Casco, Ariel Rojas hizo lo propio en zona mixta, refiriéndose a los acontecimientos del encuentro. Mirálos por River de la Tribuna. Es injusto hablar de justicia, creo que nosotros no pudimos aprovechar los momentos de superioridad que tuvimos, ya marcamos los dos goles, seguíamos manteniendo el control del partido en el segundo tiempo y de pasar a tener chance de hacer el tercero, nos quedamos con un empate. Creo que no fuimos lo suficientemente inteligentes para terminar de redondear lo bueno que habíamos hecho, pero bueno, hay que estar tranquilos, con calma, sabiendo que hubo cosas que se hicieron. No, no, no creo que tenga que ver con el torneo que jugábamos. Creo que por ahí hoy, como te mencionaba, no fuimos lo suficientemente inteligentes para terminar de cerrar el partido. Esperábamos lo cerrado con el tercer gol, o habiendo replegado un poco y aprovechado los espacios que estábamos teniendo de contra, no hicimos por ahí ninguna de las dos diferencias y entonces nos quedamos con un empate que a nosotros no nos gusta, no nos duele. Bueno, a partir de mañana tenemos que seguir. Sí, está bueno. Está bueno que sigamos con este ritmo de competencia porque vos también de cara a todo lo que tenemos por jugar necesitamos que todos tengan la mayor cantidad de minutos posible para estar listos. Primero tenemos el de Atlanta. Nosotros vamos a pensar el miércoles en Atlanta, tenemos un partido difícil y después recién ahí vamos a pensar en el de Copa. No nos queremos confundir porque nos puede salir caro eso, entonces tratamos de ir partido a partido. Estamos bien, estamos bien, estamos teniendo minutos también por ahí los que no veníamos con tanta continuidad y eso está bueno, necesitamos estar todos bien de cara al final porque bueno, tenemos muchos partidos, no jugamos partidos decisivos. No, son todos equipos duros, siempre lo traigo y dije también que por algo llegan a esta instancia se han ganado el lugar, entonces hay que tener cuidado, hay que tratar de hacer nuestro partido, de tratar de ser determinante a la hora de atacar y bueno, ya esperaremos ahora mañana empezar a trabajar y pensar en Atlanta. No, creo que más que nada porque habíamos logrado la diferencia y por ahí no supimos cuidar esa diferencia, no fuimos lo inteligente para tratar de mantenerla. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Ahí está la palabra de Rojas. Gracias. Gracias.